¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal, cuentos y letras de Adri! Hoy les traigo un video super interesante porque vamos a ver a estos lindos personajes de aquí y esta enorme es esta de caja sorpresa ¡Dos trucos! ¡Sí! Esa sorpresita me encanta Así que no se vayan, quédense a ver el video y recuerden al final si les gusta denle dedito arriba ¡Ahora vamos allá! Y miren cuantos personajes tenemos aquí y que simpáticos están y tenemos también cajitas sorpresas Funko ¡Yay! Así que ¡vamos a empezar! Primero vamos a empezar con este moradito Me encanta el color morado y miren que plumas más lindas tienes en el sombrero ¡Sí! Y el pico, no sé qué tipo de ave será esta Las plumas son super suaves Y lo mejor de este personaje es que es un lapicero Y miren, sirve, dibuja ¡Vamos a ponerte por aquí! Seguimos con el naranja Este me encanta, miren que look más cool Las plumitas, el sombrero, las gafas ¡Crazy, crazy, crazy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y el sombrero es muy suave ¡Ay, me encanta! Vamos a probar este Estoy probándolo en el dedo porque realmente no tengo papel a mano Y todos funcionan perfectamente ¡Uy, qué locura! Seguimos con el rosa ¡Uy! Este me recuerda a los Fragul Rock ¿Se acuerdan de los Fragul Rock? Este yo creo que es pariente de ellos ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta esto! Vamos a hacer la prueba Ok, y estos muñequitos sirven para decorar una estantería, un cuarto o una escuela Están muy bonitos porque se ven al horno y son lapiceros a la vez ¡Ay, qué bien! Vamos a seguir con el último que es el romico Que no deja de ser bello, miren que espejuelos tan cómicos Está muy lindo Vamos a probarlo, a ver si sirve Ok, perfectamente, los cuatro escriben Perfectamente Me encantan estos personajes Mi favorito creo que ha sido el morado Déjenme en comentarios cuál fue el que más le gustó Y vamos a empezar con los Funkos Con este de los Minions Vamos a abrirla Y veamos quién nos toca ¡Uy, que sea un Minions! ¡Sí! ¡Please! Veamos, veamos ¡Bien, bien, bien! Uy, miren quién es Este es el cuidador de los Minions No estoy segura Y este personaje me gusta mucho porque es muy simpático Miren su nariz Este dijo muchas mentiras en su vida ¡Qué cómico! Con su corbata tiene muchos detalles Seguimos con la próxima cajita De Inside Out ¡Wow! Me encanta esta película Y sobre todo el personaje de Alegría ¡Ay! Quisiera que saliera Alegría Vamos a ver si tenemos suerte ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a cruzar los dedos ¿Quién es? ¡Uy! Este es enojo Este me gusta también Porque es muy simpático Se enoja de todo Y le salen llamitas Por aquí por la cabeza ¡Sí! ¡Uy! Estoy enojado Este es muy simpático Aunque no conseguí alegría Este me gusta también Seguimos con Disney Vamos a ver Miren están las princesas Y las mascotas de las princesas Vamos a sacar todas estas cifras Vamos a ver ¿Cuál es mi otra? ¡Está bien! Me encantaría que me saliera Cenicienta Vamos a ver si tengo suerte Y me acerqué bastante Porque creo que esta es la mascota de Cenicienta Este es el ratoncito Goose Miren su pancita Con su camiseta corta Y su gorrito azul ¡Qué bonito está! Muy detallado Están preciosas estas figuritas Seguimos con una cajita de Super Heroes ¿Quién nos tocará? Bueno, confieso que no me sé el nombre de este gruñón La verdad es que no me lo sé Necesito que me ayuden con esto Déjenme el nombre en los comentarios ¡Uy! ¡Qué cara de gruñón! Este es malo Seguimos con la última cajita Y es de Batman ¡Uy! ¡Qué bien! Ojalá nos toque Batman Bueno, la verdad es que soy malísima Para los nombres de los superhéroes y los villanos Así que a este tampoco lo conozco ¡Soli! Si pueden, díganme el nombre de este también, por favor Miren, trae armas Parecen reales ¡Uy! ¡Qué detalladas son estas figuras! Me impresionan realmente ¡Me super encantan todas! Amiguitos, esto es todo por hoy Ya saben, si les gustó, denle dedito arriba A todos les mando un gran beso ¡Chaito! ¡Nos vemos mañana en el próximo video! ¡Ah! Y si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Hay nuevos videos todos los días ¡Bye, bye!